no le pudieron robar. La astucia de Putin ha dado la vuelta al mundo. Al frente, los intentos de sus adversarios por debilitar su posición. Finlandia creyó tener la jugada perfecta, confiscar propiedades rusas bajo el pretexto de una deuda y posicionarse al lado de Occidente en la lucha contra Moscú. Sin embargo, lo que no vieron venir fue la respuesta implacable de Putin, quien demostró que sus cartas no solo estaban sobre la mesa, sino que estaban mejor jugadas. El intento de Helsinki por propiciarse de terrenos y activos rusos con un valor superior a los 35 millones de euros se topó con una respuesta calculada que dejó claro que cualquier movida contra los intereses rusos tendría un alto precio. La lesión fue dura. A Rusia no se le roba sin consecuencias. Los detalles. A continuación. ¿Quieres saber cómo se puede fundar la patria grande? Mira el final del video. Finlandia no le pudo robar. La estrategia de Putin que nadie vio venir ha dejado a Helsinki en una situación comprometida. Tras un intento fallido de apropiarse de activos rusos en el marco del conflicto en Ucrania. Lo que parecía un movimiento decisivo por parte de Finlandia para mostrar apoyo a Kiev, terminó revelando la astucia de Moscú para contrarrestar el asalto. La historia se torna interesante no solo por el valor de los bienes, que superaban los 35 millones de euros, sino por las consecuencias económicas y políticas que desencadenó el plan maestro de Vladimir Putin. El 29 de octubre del 2023 se hizo público en Finlandia, que había decidido confiscar propiedades rusas bajo la justificación de una deuda pendiente, utilizando la demanda de naftogás como argumento para tomar acción. En su afán por alinearse con los intereses occidentales, Finlandia no solo se apoderó del terreno de 3.326 metros cuadrados en el que se encontraba el Centro Ruso para la Ciencia y la Cultura, sino que también tomó posesión de terrenos costeros y apartamentos vinculados a la embajada rusa en el país. Esos terrenos, incluidos algunos en las islas Aland y apartamentos en Turku, fueron vistos como puntos estratégicos, lo cual justificaba su incautación en la mente de los dirigentes finlandeses. Sin embargo, Moscú no iba a quedarse de brazos cruzados mientras Finlandia intentaba utilizar esta situación como una maniobra política contra Rusia. La respuesta fue casi inmediata. Putin firmó un decreto que delegaba a la Agencia Federal de Gestión de Propiedades del Control de Activos de Empresas Extranjeras como una suerte de respuesta directa y calculada. Los finlandeses habían actuado bajo la creencia de que su posición era fuerte e inatacable, pero no habían considerado las consecuencias reales de provocar a Rusia. De esta manera, los finlandeses ya habían sentido el impacto económico de romper lazos con Rusia. Las empresas como Fortune, Jeet y Nokian Tires estaban al borde del abismo con pérdidas que superaban los 4.000 millones de euros. La misma Fortune, una de las empresas energéticas más importantes de Finlandia, reconoció haber perdido aproximadamente 1.700 millones de euros desde que el conflicto escaló. Los lazos comerciales entre Finlandia y Rusia, que una vez habían sido provechosos para ambas naciones, se desintegraban y las acciones de Finlandia parecían ser cada vez más erráticas y precipitadas. Con la confiscación de la Casa de Finlandia en San Petersburgo sobre la mesa, el panorama para Helsinki no lucía prometedor. Este edificio, que había representado un lazo histórico entre ambos países, ahora se perfilaba como moneda de cambio en un nuevo escenario diplomático. El Ministerio de Asuntos Exteriores finlandés no negó la posibilidad de ceder propiedades en San Petersburgo, lo que claramente demostraba cómo la decisión de atacar los activos rusos en Finlandia había comenzado a volverse en contra de sus propios intereses. Años atrás, la Casa de Finlandia había servido como un puente entre ambos países, permitiendo a las empresas finlandesas acceder al vasto mercado ruso y fungiendo como un centro cultural en la época zarista. Sin embargo, la tensión internacional y las decisiones erradas en los niveles más altos del gobierno estaban amenazando con transformar este puente en un mero peón dentro de una disputa económica y diplomática que para Finlandia cada vez estaba más lejos de ofrecer algún beneficio. Mientras tanto, en Rusia, el decreto de Putin había puesto bajo control temporal activos de Fortum y Unipair, incluyendo importantes centrales eléctricas en Chelyabinsk, Tiumen y Niagán. Este movimiento aparentemente administrativo envió un claro mensaje. Cualquier intento de arrebatar propiedades rusas en el extranjero sería replicado con acciones contundentes. Finlandia subestimó la capacidad de Moscú de actuar de inmediato y con la misma fuerza en represalia. El escándalo con la empresa nacionalizada de Crimea, Chernomor Naftogaz y la demanda de Naftogaz, exigiendo a Rusia 5 mil millones de dólares, no solo fue el desencadenante de este enfrentamiento, sino también una muestra de cómo la diplomacia occidental buscaba presionar a Rusia económicamente por cualquier medio. En el 2019, el tribunal de La Haya ya había fallado a favor de Ucrania, condenando a Rusia a pagar una indemnización. Sin embargo, Moscú, al no reconocer la competencia del tribunal, simplemente había ignorado la sentencia, lo que llevó a Naftogaz a intentar implementar la sentencia en otros países, incluida Finlandia. Las autoridades finlandesas consideraron que apoyar una causa común contra Rusia podría otorgarles beneficios políticos en el corto plazo. Pero, con la crisis energética y las pérdidas financieras en aumento, las decisiones de confiscar activos rusos ahora lucían como un error de cálculo con costos potencialmente desastrosos. No solo por el daño directo a sus empresas, sino también porque arriesgaron perder propiedades valiosas en suelo ruso. Lo cual podía generar un impacto más profundo en las relaciones bilaterales. Finlandia había confiado en su papel dentro del marco de apoyo occidental hacia Ucrania. Pero el verdadero costo de su desalienación con Rusia se reflejaba en las caídas de sus empresas y las críticas internas sobre cómo habían manejado la situación. El profesor Kari Lyukto, experto en relaciones rusas-finlandesas, señaló la fragilidad de la postura finlandesa, dejando abierta la posibilidad de que su país pudiera perder la casa de Finlandia. En una entrevista reciente, Lyukto mencionó que la decisión de Finlandia de expropiar activos rusos fue un movimiento temerario y la respuesta rusa ha sido proporcional, pero inesperada. La realidad para Finlandia era sombría. Las expectativas de que podían actuar sin consecuencias se esfumaban día a día y cada vez más voces críticas se alzaban dentro del país sobre el riesgo que había supuesto tal alineación ciega con las decisiones de la Unión Europea y la OTAN. Para las empresas finlandesas esto significaba menos oportunidades, menos mercados y eventualmente menos beneficios. A nivel diplomático, el mensaje ruso fue claro. Las acciones unilaterales contra sus intereses tendrían una respuesta igual de severa. En este contexto, no solo las cifras eran impactantes, sino también la rapidez con la que se movieron las piezas en este tablero geopolítico. Finlandia ahora tiene dos opciones frente a SID. Seguir al juego de escalada con el riesgo de perder aún más o intentar revertir sus decisiones para evitar mayores conflictos. La pregunta que muchos se hacen es si Helsinki realmente calculará mejor la próxima vez. Porque si hay algo que esta situación ha demostrado, es que Rusia está dispuesta a jugar hasta el final y con todas sus fichas sobre la mesa. En esta comunidad nos juntamos para, por ejemplo, conversar, interactuar, tener puntos de idea distintos. Pero, por ejemplo, también tenemos un club de lectura donde leemos fragmentos de libros que consideramos que son importantes para crecer intelectualmente. También, por ejemplo, hacemos algo como lo que hace nuestro amigo el jefazo ahí en Bolivia. Les cuento la experiencia que me parece fascinante. Él tiene un restaurante ahí en Bolivia y en ese restaurante ahí viene lo que tiene, un televisor. Y ustedes dirán, pero qué impresionante, ¿en qué contribuye que un restaurante tenga un televisor ahí en Bolivia? Una cosa muy importante. Porque él, cada vez que abre su negocio, prende su televisor y pone los videos de prensa alternativa. Con eso, todos los días, poco a poco, con pasos muy concretos, él hace que toda la gente que vaya a su restaurante vaya insumiendo el concepto de la patria grande. Y así, pasito a pasito, estamos construyendo la patria grande. Son esos pasos pequeños, pero concretos, que hacen posible que el proceso de la construcción de la patria grande sea algo que ya comenzó. Un hecho dinámico que no tiene retorno en la historia. Y de verdad, a nosotros nos gustaría que tú seas parte de esa propuesta. ¿Qué tienes que hacer? Muy simple. Dale clic en el botón unirse. De hecho, al hacerlo también contribuirás con una pequeña cantidad de dinero que permitirá que prensa alternativa produzca más y mejores videos. De verdad que te esperamos. La patria grande se va a construir cuando tú y yo y toda la gente de buena voluntad de América Latina y el Caribe comencemos a ser comunidad. ¿Cómo lo logramos? Interconectándonos todas las personas de buena voluntad que vivimos en América Latina y el Caribe. Y tienes una oportunidad de hacerlo, uniéndote a nuestra comunidad. Puedes hacerlo haciendo clic en el botón unirse que está en la parte de abajo. Soy el J, Juan José del Castillo, director del canal Prensa Alternativa. Si quieres ser parte de la comunidad de la patria grande, suscríbete a nuestro canal. Si es que quieres que te lleguen las notificaciones cada vez que subimos un video, activa la campanita. Si quieres apoyar a nuestro canal económicamente, puedes hacerlo a través de Paypal. El enlace está en la descripción del video. Al nombre del equipo de Prensa Alternativa, me despido con esta expresión en el quechua milenario, Tupananchi Skapa, cuya traducción es, hasta volvernos encontrar.